RECADO DE DIOS No te sacudas con la fuerza de ese viento. No tengas miedo de esa tormenta que llegó a tu vida. Dios es más grande que todas las cosas, y tiene todo el poder para cambiar situaciones a tu favor. Trae a tu memoria lo que te trae esperanza. No dejes de creer y nunca pierdas la esperanza. Tu imposible no es imposible para Dios. El Señor restituirá todo lo que has perdido. Él honrará tu fe. Los planes de Dios para tu vida nadie invalidará. Mucho más allá de lo que pides o pensaste. Dios realizará en tu vida. Tus promesas siguen en pie. El tiempo de la victoria está llegando. Va a tener vuelta en su vida. El giro que hará el Señor sorprenderá a todos a su alrededor y usted vivirá lo sobrenatural de Dios. Sé fuerte y ten confianza de que Dios tiene hermosas sorpresas para tu vida, tu hogar y familia. Ten fe, no te rindas. Dios te ama. Amén.